Estoy escuchando a Serra Jato, quien es parte del ministro de Economía, ¿cómo fue el tren? Hablando de la reforma, ayer, Sidiaco, también un economista, bueno, miserecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablaba sobre el tema de la reforma fiscal, pero yo le hacía la pregunta lamentándonos que fue a última hora que se pudo conectar y no pudimos desplayar el tema más ampliamente sobre si era necesario o no una reforma fiscal, y entiendo de que sí, todavía digo, yo no soy economista, pero desde afuera digo que sí, hay que hacer una reforma adecuada al pueblo, principalmente a la clase media, que siempre es la más castigada cuando se hacen algún tipo de reforma fiscal. ¿Por qué digo que es necesario, prácticamente obligatorio? Porque el gobierno no tiene dinero. Ahora, escuchaba a este economista diciendo de que el gobierno va a cerrar el año prácticamente con unos números muy positivos y que esto le da una cama o un colchón para el próximo año, el presupuesto de 2022 que sobrepasa a todos los presupuestos que se han hecho en la República Dominicana, pueda tener algún tipo de soporte económico con los ingresos que tenemos de este año 2021. Entonces, la pregunta que le hacía a Sidiaco, vicerector de las ciencias económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, es porque más préstamos. Si estamos bien económicamente, ¿por qué hay que tomar préstamos? Pero sobre todo los... Bueno, vi ahí a Omar Fernández criticando y dando su posición que se ha opuesto a los últimos préstamos que han sometido al Congreso, principalmente la Cámara de Diputados, teniendo y tomando en cuenta de que, bueno, llevamos una gran cantidad de miles de millones de pesos en préstamos. Entonces, no me cuadran a mí. Y el 2022 no me está cuadrando, ¿eh? Los planes de 2022 no me están cuadrando. Roberto, los tataranietos, chongos, yo ni te sé decir que van a pagar la deuda externa de nosotros porque eso es préstamo sobre préstamo, préstamo sobre préstamo. En este año de gobierno, un año de unos cuantos meses, hemos cogido muchos préstamos. Mira, en el día de ayer, antes de ayer, fueron 200 millones que se estaban solicitando este préstamo y que fue aprobado. Entonces, no entendemos si muchos de los legisladores, pues, se estaban oponiendo a este préstamo porque es que todas las semanas se están haciendo préstamo. Entonces, tanto la Cámara Alta como la Baja y el mismo presidente Luis Abinader deben de esclarecer y decir para qué son esos préstamos. Porque si me dicen a mí, bueno, cogimos 200 préstamos porque vamos a hacer una inversión de esto, esto y lo otro. Bueno, pero entonces nosotros como dominicanos y ciudadanos estamos conscientes de qué se va a utilizar ese dinero. Pero la verdad, amigos televidentes, aquí muchachos, nunca dicen para qué son los préstamos. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntarle en unos instantes al legislador que nos va a acompañar. Aunque, si tuviste la intervención de Omar Fernández, él ahí mismo dice, al igual que Tobías Crespo, yo me opongo. O sea, que ambos no estaban de acuerdo con este último préstamo que se realizó el martes de esta semana de 200 millones. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Paola. Entiendo de qué es algo que las cámaras deben de decirle al pueblo porque es algo que lo pagan con los impuestos cobrados que recolectan de toda la población. Entonces, entiendo de que tenemos todo el derecho a saber para qué, primero el propósito, después para qué y cómo se piensa pagar dicho dinero. Porque ahora, como tú dices, ese dinero no se está contabilizando ahora. Ese dinero se va a empezar a recaudar después porque de inmediato no lo van a hacer. Pero aparte de eso, entonces yo quisiera saber para qué ha sido todos los recortes que el presidente Luis Abinader ha hecho y de todos los ahorros que él ha hablado si se sigue aprobando más préstamos. Bueno, recuérdate que una de las facilidades que tiene la Cámara Baja es el tema de la pandemia y por eso es tanta facilidad. No, espérate, no, espérate. Ya el estado de emergencia pasó. Pero estoy hablando de los préstamos antes de antes. Sí, pero no está hablando de más préstamos. Yo estoy hablando de los de ahora, ya. Pero te estoy hablando desde el año que él está en el gobierno. Él solicitaba préstamos porque estaba en un estado de emergencia. Ahora bien, ya no estamos en un estado de emergencia. Entonces tenemos que ver el motivo, el por qué y también la facilidad que los legisladores aprueban esos préstamos. ¿Qué hay detrás de eso? Que todos sabemos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué intereses tienen? Porque eso no se trata de los legisladores. Hay que ver qué rama tiene interés en esos préstamos. Y lógico, debe de llegar a la Cámara. Y hay que ver si el empresariado, hay que ver, hay que ver. Pero vamos a preguntárselo a Tobías cuando esté con nosotros. Y él sí me va a entender el por qué yo digo que hay otras ramas que son interesados en los préstamos. En que hacemos contacto con Tobías, el mundo sigue su camino y su faena. Y de verdad que el pobre, dice Manolo Bonilla, un lustre profesor de inglés, comunicador, un profesor, que el pobre debe de morirse. Dice Manolo, no yo. Hoy es el día de Manolo aquí. Hablamos de él hace un instante. Sí, mi hermano Manolo Bonilla, un abrazo. Pero miren, esta noticia trágica, y lo digo de forma, quizás se oye jocosa, pero muy lamentable y muy, ¿verdad?, afectado, porque los pobres en países como el nuestro, cada día más, van más forzados. Miren esta señora, no sabemos todavía, tenemos la información de que apareció sin vida en el sector San Martín, específicamente por la calle 5. Tenemos ahí, señor director, las imágenes. Ahí tenemos la señora Antonia Alvarado Grullón, que lamentablemente apareció sin vida en el sector San Martín. La policía está investigando lo que ocurrió. Tenemos declaraciones, señor director. Usted dice que ella sufrió de depresión. ¿Qué fue lo que le encontraron? Ella prácticamente sufrió de depresión. ¿Qué fue lo que le encontraron? ¿Cómo le encontraron muerte a ella? No sé, solamente me dijeron que ella estaba muerta y ahora la vi. El médico legista, ¿qué le dijo a usted? Dice que es una sentencia incontrolable. Una sobredosis posiblemente. ¿Cómo se llamaba ella? El nombre de ella es María Alvarado, alias Anel. ¿Qué edad tenía la joven? Como 38 años. ¿Cómo es su nombre? Luciano Alvarado. ¿Cuál fue puerta de muerte natural? ¿A qué se pone el nombre? Dígame. ¿El nombre? ¿El nombre de ella? El nombre de la persona. Antonio Alvarado. ¿Un infarto entonces dice? Un infarto. O sea, no dicen. El doctor no certificó que fue un infarto porque se dice que es una muerte natural. Ok, gracias. La declaración, puntualizamos, es en la calle 5 del Emilio Prudón. La calle 2 del Emilio Prudón. Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal. Muy lamentable noticia. Miren, otra, señor director, que le acabo de enviar. Y no todo es malo. ¿Tu amigo? No todo es malo. Sí, porque la gente que hoy en Falpo, frente amplio de luchas populares, Falpo, o ven el rostro de Raúl Monero, creen que huelga. Ahora. ¿Qué pasa, Pedro? Yo te dije a ti que Pedro, tú tienes que sentarlo aquí. Óyeme. Tienes que sentarlo aquí a Pedro. Un lío diario. Óyeme, óyeme. Todos. Señores, noticia buena. El Falpo anuncia a Ginardo Navideño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted cree que el Falpo anda mal, Lillo? Ahí está su vocero, Raúl Monero. Vamos a felicitar. Ahora. Que nos inviten. Me dijo un amigo mío. Ellos nos invitan. Me dice un amigo mío que, no sé, tanto silencio con el Falpo. Vamos a ver lo que dice Monegro. Ya nosotros hemos programado crear sopao popular en diferentes lugares para adaptar la lucha, las movilizaciones a la época navideña. Un año más sin que se construya el puente de Uganda, sin que se construya el hospital de especialidades, la Plaza de la Cultura, y otras demandas que nosotros hemos venido exigiendo, como que se construyan apartamentos para los moradores del barrio azul. Todo sigue igual. Todo sigue con la misma demagogia, la misma promesa incumplida, los mismos acuerdos incumplidos. Y en ese sentido ya tenemos programado para el día 10 en el barrio azul, el primer sopao popular, para denunciar la situación que vive ese sector cuando llueve, que están todos en peligro. Pero también continuamos el día 18 en el puente de Uganda, vamos a hacer también uno de los tradicionales azopados populares. Y el 24 estaremos frente al hospital de especialidades haciendo este azopado. Todos esos azopados serán a las 7 y 30 de la noche. Y ahí estaremos denunciando, diciéndole al gobierno que no ha cumplido y que no se han resuelto los problemas que están planteados y demandas que tienen muchos años y que ellos han hecho el compromiso de retorberto. No, no, no. Es la tradición Té y galleta Así es, nosotros vamos y damos nuestra bailaíta A ritmo de Navidad En una lata de aceite Claro Mira, él es bien del barrio Sí, yo soy del barrio Una lata de aceite Hay que ver té Con treblo y leña por abajo Yo quiero ir porque yo nunca he vivido eso Bueno, estamos haciendo los contactos Ya para la entrevista con el diputado De la República Dominicana Tobía Crespo, de la Fuerza del Pueblo Vamos a hablar un poquito Principalmente del tema de los préstamos que está haciendo el gobierno A ver si él tiene alguna explicación De que debería detenerla como diputado Y de lo que estuvo ahí cuando se sometió La pieza del préstamo Y que nos diga el porqué también Que no exprese también El porqué, el rechazo, el nota de acuerdo Ayer hablaba Y presentamos en una rueda de prensa El tema de los profesores De la UAS y del PAD Esto es el cuento de nunca acabar A propósito Raúl Monegro Estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo La sucursal, como yo digo De San Francisco de Majorís Precisamente porque los empleados La autoridad dice por un lado que todo está bien Y por otro lado que no Vamos a escuchar ¿Qué dicen los La Asociación de Profesores de la UAS? Noviembre en un mes En que fueron asesinadas vilmente Las hermanas Mirabal Por la dictadura de Trujillo La Universidad Autónoma de Santo Domingo Se siente enlutada en este mes Porque también es un mes de la patria Y si la asamblea Del 27 de octubre reciente De todos los profesores Reunidos a nivel nacional Decidió Realizar un paro Los días 2 y 3 de noviembre 8, 9 y 10 Y llegar hasta el día 15 de noviembre Reclamando al presidente De la república Y al congreso de la república dominicana Que atienda Que cumpla La palabra empeñada Con los acuerdos firmados En febrero Con la federación De asociación de profesores Y la asociación de empleados De la Universidad Autónoma de Santo Domingo En ese sentido Estamos reclamando No solo el cumplimiento De los acuerdos Sino la construcción De las obras complementarias Para el recinto De la UAS San Francisco de Macorís Y estamos reclamando Que se respete El cuero Y la independencia De la Universidad Autónoma De Santo Domingo En su gestión Y estamos reclamando Un justo presupuesto Para la Universidad Autónoma De Santo Domingo Que alberga 207 mil estudiantes En este semestre Y que merece Un presupuesto Digno Para continuar El trabajo De la profesionalización En la región Y en el país Como lo vienen Desempeñando Los 28 centros Regionales Y la sede central De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Que hoy Que hoy hacen presencia En esta actividad Para reclamar Los justos derechos Que tenemos La familia universitaria Derechos Como el 30% Faltante Del reajuste salarial El salario mínimo De 25 mil pesos Para los servidores Administrativos Y 60 mil Para los jubilados Que son los profesores Hoy estamos aquí Para luchar Para que se cumpla Ese acuerdo Que firmó El ministro De educación Superior En nombre Del gobierno Hoy estamos aquí Para mejorar La calidad De vida De todos los servidores De la UAS Recinto San Francisco Y en general Estamos en pie De lucha Y vamos a seguir Hasta llegar A la victoria No desmayaremos En ningún momento Bueno ojalá Que el director De ese recinto Estudiantil Mi vecino Medina Nos pueda llamar Y decirnos Que va a ser la realidad Porque un día Dicen que no Atención Miguel Montilla Que también es El dircon De la UAS Que nos llame Si usted está viendo El programa Miguel Montilla Para que nos aclare Vamos a llamar Miguel Montilla Luego de la pausa Miren Vamos a la pausa Señor director Pero le mandé Unas imágenes Esta mañana Estuvimos conversando Sobre la situación De Haití El ministro de defensa De la República Dominicana Dijo Que denegó En un principio Una noticia Que se divulgó En los medios De que Efectivos Militares Norteamericanos Estaban entrenando A militares Dominicanos Para una posible Invasión A Haití El ministro de defensa Dijo que no Que eso era mentira Pero de lo que no puede Desnegar Es estas imágenes De estos helicópteros Que aterrizaron En base Militares De República Dominicana Del ejército De la República Dominicana En Puerto Plata En Puerto Plata Específicamente Y dice que Esto fue Previa autorización Donde Estas naves Venían Tenían que Restablecer Combustible Y por eso Lo autorizaron Para continuar Señores Las cosas Eso no es una película Cuidado Eso es de verdad Así es Están volando Nuestro cielo Esto no es película Los haitianos No saben Que le están metiendo Los haitianos No tienen Con que responder Yo creo que La provocación Que está haciendo Haití Y que las autoridades Se están dejando Es Parte de un plan Milimétricamente Hecho por los haitianos Provocando Esto Porque le conviene A los haitianos Que lo invadan Para que ustedes sepan Le conviene Porque después De la invasión Que viene La calma No pero la calma Si Pero después de la invasión Que viene Recursos Estabilidades Viene Dinero Recursos Apoyo Establecimiento Y creo que ellos Lo quieren hacer En vez de hacerlo De forma pacífica Que sería lo idóneo Lo están haciendo De forma Violenta Pero creo que Esto es parte De un plan Ojalá Ojalá Yo esté equivocado Señores Mientras el H Va y viene No vaya para Haití Quédense aquí